En el año 2011 se dio la posibilidad a través del Ministerio de Educación a profesores del país a postular a formación de directores. Y en esa línea, una de las instituciones que participó en la formación y que participa en la formación es la Universidad Católica. Me interesó porque era un diplomado en gestión y liderazgo educativo, era cierto, de mucho trabajo práctico. Entonces eso finalmente lo que lo hace a uno aprender. Y empecé a ver cómo era para el ingreso, cuánto era, qué es lo que se pedía. Y bueno, dije me voy a embarcar a ver cómo me va. Postulé al diplomado motivado principalmente por ir mejorando, en el fondo, en términos profesionales, poder ganar herramientas que me permitan hacer mejor mi gestión. Después de los profesores, que son el primer factor de los resultados de aprendizaje de los estudiantes, el director, a mi entender, es quien tiene un rol protagónico. Fundamentalmente porque tiene que ejercer un liderazgo pedagógico con foco en que todos logren lo que está estipulado y pensado a lograr. El rol del director es fundamental desde el punto de vista del liderazgo, desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista de dirigir la institución. Es clave. Es gestionar, cierto, todas las acciones en lograr el aprendizaje de los alumnos. Ese es el norte, o debiera ser el norte, de un director de un colegio. El director tiene que ser un líder. No siempre lo es, esa es una pena, porque muchas veces simplemente dirige, ¿no? Y no lidera. El programa me ha aportado las herramientas, habilidades y seguridad frente a un plan de implementación, un plan de mejoramiento. Esta idea del foco en el aprendizaje, de tener claro elementos como las variables profesor, contenido y estudiante para poder desarrollar, un núcleo pedagógico que conduzca finalmente al aprendizaje a los niños, eso es todo renovado a partir del diplomado en la Católica. La verdad es que fue muy enriquecedor para mí, muy significativo porque me ordenó. Incluso me di cuenta de algunas cosas que yo tenía que replantear. Replantearme a mí misma y replantearle también a mis profesores. Me ha dado la seguridad y la mirada más analítica, más precisa de cuáles son las necesidades que mi establecimiento necesita. Lo he valorado tremendamente y da herramientas muy concretas, muy aplicables, con mucho sentido a lo que uno hace. Hay una cercanía ahí entre la teoría y la práctica, que es lo que los docentes en el fondo siempre estamos buscando equilibrar. El foco que tiene el diplomado, que a veces parece hasta majadero con respecto a los resultados y al aprendizaje, me parece primordial, porque es un foco que tiene que ver con la responsabilidad docente, con la profesionalización de nuestra área. Yo creo que es muy importante que los otros directores realicen este programa. Les facilitará mucho su labor, su gestión como director y también le entrega una mirada amplia de cómo preparar un establecimiento en una mejora colectiva. ¡Acierto! ¡Gracias, Lucía! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!